Conociendo Huejotzingo a través de sus crónicas y relatos a lo largo de su historia por el profesor José Luis Salazar López Hola, les saluda el profesor José Luis Salazar López investigador acucioso de la historia de este grandioso pueblo y ciudad de Huejotzingo como nos quedamos anteriormente sobre el estudio que hacíamos sobre el códice de Huejotzingo de 1531 en donde la primera lámina aparece la primera imagen religiosa que se hace de la Virgen María y el niño por el indio y gran artista Esteban pero para esto teníamos que decirles que el antecedente directo de este códice viene en el año de 1529 cuando Nuño Beltrán de Guzmán, presidente de la Real Audiencia de la Nueva España junto con sus subidores Juan Ortiz de Matienzo y Diego Delgadillo en ausencia de Hernán Cortés, encomendero de este pueblo de Huejotzingo los obligaron a una serie muy onerosa en servicios y tributos a la población huejotzinga entre estos productos entregados se registraban jarras de ocotzol o resina de ocote mantas de algodón, sandalias, tejuelas de oro de dos tamaños, plumas finas de quetzal flechas con puntas de cobre, prendas de vestir, petacas cubiertas de cuero, esclavos y escavas y sobre todo mandó fabricar a los artistas o tracuilos de Huejotzingo una imagen pintada en una hoja de oro y con plumas preciosas de quetzal la cual fue usada como estandarte personal del conquistador español en 1531, de regreso a la Nueva España Hernán Cortés, junto con el pueblo de Huejotzingo entabló una demanda de restitución de bienes contra Guzmán, Matienzo y Delgadillo por los altos tributos y servicios que el pueblo de Huejotzingo entregó a los representantes de esta primera audiencia por tal motivo se envió a la corona española esta queja que al cabo de un tiempo Cortés ganó dicho pleito para él y para Huejotzingo es importante mencionarles que esta primera demanda en tributos una demanda legal, fue la primera que se realizó en la Nueva España y para esto Huejotzingo también fue partícipe de esta acción el documento pictográfico del que estamos haciendo alusión que es el Códice de Huejotzingo de 1531 se encuentra actualmente en la biblioteca del Congreso en Estados Unidos y se le conoce, como ya lo indiqué anteriormente como el Códice de Huejotzingo de 1531 independientemente de la importancia de este Códice en cuestión es la carga tributaria ilegal que los miembros de la primera audiencia ejercieron contra el pueblo de Huejotzingo también su importancia radica en la primera imagen que se realizó de la Virgen María en la Nueva España y que de acuerdo a las crónicas sirvió como imagen a la que posteriormente efectuó el plaquilo indígena Marcos y Paga Aquino de la Virgen de Guadalupe en el convento de San Miguel Arcángel aquí en Huejotzingo en la siguiente emisión les daremos las características artísticas sobre esta preciosa imagen la primera imagen artística de la Virgen María con el niño realizada en la Nueva España por un artista huejotzinga muchas gracias y nos vemos la próxima emisión para contarle continuidad a estas cápsulas dentro del espacio noticioso de Noticias al Día Conociendo Huejotzingo a través de sus crónicas y relatos a lo largo de su historia por el profesor José Luis Salazar López por el profesor José Luis Salazar López